que podría caminar sólo al margen de Dios, creyéndome autosuficiente, árbitro de lo bueno y de lo malo para mí. ¿Y qué va? Por ese falso conocimiento, experimenté la soledad, la enfermedad, el desorden, la injusticia, la miseria y la muerte. Ese es mi gran drama, el haber perdido la felicidad del paraíso a causa de un amargo morbisco del falso conocimiento. Entonces, se produjo una profunda división en mí. Toda mi vida individual y colectiva empezó a ser una lucha dramática entre bien y animal, entre la luz y las tinieblas. Criéndome autónomo, artífice y creador de mi propia historia. Así quedé gravemente herido en mi naturaleza, dividida y en desequilibrio. Experimenté mi incapacidad de vencer por mí mismo los asaltos del mar. Me sentí cargado de cadenas. Tengo que exclamar, soy carne bendita al poder del pecado. No comprendo mi actuación, no hago lo que quiero y me encuentro haciendo lo que no quisiera hacer. Descubro que aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Descubro las consecuencias del pecado en mi persona, antes sana y feliz, después dañada y herida profundamente en mi mente y en mi cuerpo, atacándome toda clase de enfermedades y dolencias, desajustes, desajustes y desequilibrio interior. Incapacidad de relacionarlo sana y constructivamente. Temores, depresiones, inseguridad, en una palabra, una vida sin sentido.